La verdad es que cuando lo he visto no me lo podía creer, pero sí, efectivamente, artículo firmado por José Félix Díaz, que lógicamente trae pues información muy relevante acerca de Arda Guller. Lo siento mucho, pero cuando creíamos que todo era cuestión de que pasara este, bueno, pues casi interminable, o por tercera vez para un internacional, y que era cuestión de que se volviera a alcanzar las medias y ya está, bueno, pues resulta que no. A ver, el tema es un poco más complejo de lo que parece. Arda Guller tiene un problema que es físico, que se le une a otro, yo creo, por lo que da a entender José Félix, psicológico, o por lo menos emocional. Arda Guller lo que tiene ahora mismo es mucha presión encima, y lo que quiere el Real Madrid es quitarle esa presión, que entienda que si bien es cierto que en el Madrid la exigencia es máxima, lo cierto es que circunstancias como estas, contra las que no puedes luchar, y más luego una quizá mala praxis a la hora de evaluar a un jugador, pues han hecho que llegue hasta donde está. Pero lógicamente el equipo directivo, la directiva, confía totalmente en él, y lo que quieren es quitarle de todo tipo de presión acerca de cuándo se va a recuperar, cuándo va a aparecer, cuándo va a jugar, todo este tipo de cosas, que es un crío, que es un crío, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Así que José Félix Díaz dice que en un principio no quieren ningún tipo de fecha, ningún tipo de especulación, ningún tipo de predicción, ningún tipo de estimación con la fecha de vuelta, no. Porque lo que hay que quitarle y lo que hay que evitarle sobre todo es que caiga en depresión. Cuando hablamos de depresión, hablamos lógicamente de depresión futbolística, depresión de un chaval que acaba de llegar, que hay muchas expectativas sobre él, que es el que más hype genera, y sin embargo todavía no ha podido debutar, ¿vale? No nos volvamos locos, todos tranquilos, que tiene toda una brillante carrera por delante, pero ha tenido este imprevisto, malogrado lógicamente, de 6-7 meses que se va a pegar en el dique seco, quizá alguno más, ¿vale? Pero no hay nada más. O sea, entendámoslo, malísima noticia, malísima noticia, cierto, porque todos teníamos muchas ganas, pero mucho ánimo también a Artaguller para que confíe, se recupere y vuelva al 100%.